¡Gracias! 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 Mi corazón desde que aprendió mi corazón no me reproches que no sepa dar oh ni amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fue mala, lo aprendí de ti, no te digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si me estoy haciendo daño, no aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldito mi nascencia y te lo agradecí por ti. Maldito el maestro y maldita la aprendí. Maldito lo que amo y te lo daré. Maldito el maestro y maldita la aprendí. Maldito el maestro y maldita la aprendí. Me duelen tus caricias porque noto que tus manos son que salen rotos bajo mis pies. Maldito el maestro y maldita la aprendí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!